Un momentito, para que se me pare la cosa A galope A galope Me encanta la gitana Para la gente, dirección Francia Vámonos, Torio, vale Torio, Torio Vámonos Mataremos, mataremos Vámonos Te sigo con mi caballo A galope Con mi caballito blanco A galope Te sigo con mi caballo Vámonos Bueno, pues seguimos De viaje Bueno, y seguimos El unión que yo tenía Y era mi pequeño hermano A mi hermano de mi alma Te sonido Cuando me encuentras en hombre No pudimos ya volver Cuando saque mi cuchillo Despierta Agüita A galope Te sigo con mi caballo A galope Con mi caballito blanco A galope Te sigo con mi caballo A galope Te sigo con mi caballo A galope Con mi caballito blanco A galope Te sigo con mi caballo Bueno Iremos informando En un ratito Otra, otra 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 Perdón 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 Por mi Por mi Por mi Me encuentras en hombre Mi cuchillo le clava A galope A galope Me llevan a la cárcel Vale Vamos informando Pero bueno Contrataciones Junco Agüita de coco Y aunque sea de presa Vale Vale Volvemos un ratito